Hemos dado cumplimiento a una resolución que por parte de la Comisión de la Memoria Histórica se había tenido, un trabajo que viene previo por parte de aquellos representantes que la forman, en la que consistía en conmemorar, reconocer, tener en la memoria de todos los fuenlabreños y fuenlabreñas, a través de estos dos adoquines, el reconocimiento a dos personas, a una de ellas a Tomás, una persona que murió en los últimos días de su vida, estuvo lamentablemente en el campo de concentración de Mauthausen, y que era de Fuenlabrada, y a Luis el Sastre, el primer alcalde republicano, socialista republicano, que fue fusilado en la ciudad. Yo creo que teníamos una deuda pendiente con estas dos personas y de alguna forma con este acto modesto, conjuntamente con las familias, hemos querido dar cumplimiento no solamente a esa resolución que emana de la Comisión de la Memoria Histórica, sino también una deuda pendiente que teníamos con los familiares. Yo decía que no cerrábamos una puerta, sino que lo que hacíamos es mirar hacia el futuro sin olvidarnos de lo que ha pasado en la historia de nuestra ciudad. Queríamos que de alguna forma sirviera... Perdón. Espero. Queríamos que sirviera también para que hay errores en la historia que no se deben volver a cometer, y creo que es muy importante trasladar qué es lo que pasó, cómo pasó, y bueno, pues esto es importante para tener una sociedad más justa, una sociedad que no cometa los errores que cometió en el pasado.